1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María María, te tengo que besar 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es un empefismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María María, a mí que me espera 1, 2, 3 Un pasito pa'lante 1, 2, 3 Un pasito pa'lante 1, 2, 3 María, María Un pasito pa'lante 1, 2, 3 María Un pasito pa'lante 1, 2, 3 ¡Epa! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 ¡Epa! 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María La caliente y fría Que si te la bebes De seguro se va a matar ¡Epa! 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante Aunque me muera 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Te tengo que besar Un pasito pa'lante 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María Aunque me muera 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás